Saludos hermano, hermano, el nombre es suyo. José Alberto Reynoso. Usted viene siendo el padre. Yo soy el papá de los niños que mataron, los muchachos que mataron. ¿Qué le dijeron aquí a usted en la policía? Bueno, ellos lo tienen detenido, a los policías. Pero supuestamente le van a cantar en media recogición hoy a las 4 de la tarde. Pero seguramente van a someter uno. Estaban a someter el que disparó. Y ahora, ahora mismo, una persona me dijo que el policía le había dicho a otra persona que a ese chamaquito le quedaban los días contados. Él vivía con la mujer de él, el policía. Y el chamaquito salió de la planta de gasolina donde él trabajaba. Y fue donde la mujer primero y luego fue para Camboya, que era donde él vivía. Y cuando el muchachito venía, lo mandaron a parar a lo oscuro, en obra pública, frente a la iglesia de Camboya. Sánchez y Gabriel López pararon en Camboya. Y el muchachito no se paró. El policía le tiró la macana, le dio la sien, que lo reventó. No se conformó con darle la sien, sino fue allá. Y lo tiraron en el suelo con su motor y agarrado. Le dio un tiro y le reprendió. Entonces, yo le quiero que se haga justicia. Y que se aclare todo. Esa mujer, si está en esto, también esa mujer tiene que coger en casa. Porque cuando tuvieron, supuestamente fue por ella que lo mataron. Porque el policía le dijo a una persona que ese chamaquito le quedaban los días contados. Ahí está, y ahí lo mató. Ahí está preso, está detenido. ¿Cuál es el nombre de la mujer? Yale, el nombre de ella no me lo sé bien, nadie. El nombre de ella no me lo sé bien, porque yo poco hablé con esa mujer. El nombre de tu hijo, el de muerte no me lo he dicho. Alba y Alba Reynoso. ¿El nombre de policía cuál es? Yale, está ahí en la segunda de la Yucata. La sobrina me lo tiene, hay un nombre raro. A las cuatro y media le van a dar medidas de cohesión aquí. ¿Qué edad tenía tu hijo? 21 años. ¿Y el nombre es tuyo? José Alberto Reynoso. Gracias, señor presidente. Salió de la planta de gasolina donde trabajaba y fue donde la fue el primero y luego fue para Camboya, que era donde vivía. Y cuando el muchachito venía, lo mataron a parar en los curnos, en hora pública, frente a la iglesia de Camboya. ¿Sabes aquí? Los grupos fueron en Camboya y el muchachito no se paró. El policía le tiró la macana, le dio la 100 que lo reventó. No se conformó con darle la 100, sino fue allá y lo tiraron del suelo con su motor agarrado. Le di una, le prendió, le di un tío ahí que le prendió. Entonces, yo le quiero que se hagan de casa. Que se aclare todo. Esa mujer, si está en él, también esa mujer tiene que coger cáncer. Porque como tú sabes, supuestamente fue por ella que lo mataron. Porque el policía le dijo a una persona, que ese chapaquito le quedaban los días contados. Ahí está, ya lo mató. Ahí está preso, está detenido. ¿Cuál es el nombre de la mujer? Ya, el nombre de ella no me lo sé bien, nada. El nombre de ella no me lo sé bien, porque yo conmigo en esa mujer. El nombre de tu hijo, el de Puerto de Camboya. Ah, el de Reynoso. ¿Qué nombre de policía? Ya le está ahí, la posibilidad de estar en Yucata, la soquita mejor tiene, hay un hombre raro, a las cuatro y media le van a dar media de cohesión aquí. ¿Qué edad tenía tu hijo? 21 años. ¿Y el nombre es tuyo? José Alberto Reynoso. Gracias, José Alberto. Yo lo que quiero es que haya justicia para nada. Que me le metan 30 años a ese perro. Sí, ciudadano, sí, no hay. El hijo no va a resultar, ya. ¿Ya tenían celo con él? Sí, parece que fue algo de celo, porque el policía le dijo a una persona que al chamaquito le quedaban los días cortados. Ahí está, y él lo mató. Y él logró, logró su destino. Ya estamos aquí, tío, está allá arriba. Jonás TV Show.